Otra excusa médica Aida Merlano faltó por segunda vez a su cita en la corte. La excongresista presentó una incapacidad médica como excusa para faltar a la versión libre. La Corte Suprema reprogramó la cita para el próximo 26 de abril en la cárcel El Buen Pastor, donde Merlano está recluida. Aida Merlano dejó plantados este jueves a los funcionarios de la Corte Suprema de Justicia tras no llegar a una diligencia de versión libre que tenía programada. Desde el alto tribunal informaron que la diligencia programada por la sala de instrucción no se pudo realizar porque la excongresista presentó una incapacidad médica. Esta es la segunda vez que Merlano incumple la cita que tiene programada en el tribunal. El pasado 29 de marzo la mujer tampoco llegó a la diligencia luego de que su defensa alegara que no estaba en condiciones de asistir tras las afectaciones físicas que su apoderada sufrió en medio de un altercado con una guardia limpia. Ante los reiterados incumplimientos, la Corte Suprema indicó que la versión libre fue reprogramada para el miércoles 26 de abril en la cárcel El Buen Pastor, donde Merlano está recluida. Se supo que previo a esta diligencia, medicina legal le realizará una valoración médica a la excongresista. Merlano está citada por el alto tribunal dentro de la indagación preliminar en su contra por presunta corrupción al sufragante. La excongresista, quien estaba profugada de la justicia en Venezuela, país en donde fue deportada el pasado 10 de marzo, ya tiene dos condenas, la primera de 15 años por compra de votos y la segunda de 5 años y medio por superar los topes electorales fijados por la ley. A su llegada al país hace un mes, Merlano aseguró que su prioridad era hacerle frente a todos los procesos judiciales que cursan en su contra. Quiero darle la cara a la justicia para responder por los delitos que cometí y para defenderme a los delitos que me imputaron injustamente y de los que yo me declaro inocente. Expreso en una rueda de prensa a su llegada al país.